¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de... Chan, 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 chan... Los Sims 4, vamos a continuar... La verdad que esto era un desastre, ahora que me acuerdo... Vamos a tirar esto... Vamos a tirar esto... Vamos a tirar esto... Vamos a fregar esto... Y tiene que ir a trabajar en 34 minutos... O sea que... Si llega... Si llega... Si llega... Limpiamos esto... Se fue a trabajar... Ok, no importa, por lo menos la intención estuvo... Limpiamos esto... Date un baño, que parece que necesitabas el baño... Si... Esto de la diversión no entiendo bien por qué es tan rojo... No importa... Vamos a dejarla tranquila, que termine... Necesitamos un baño nuevo, ¿no? Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo... Cómo hacemos, porque... A ver, pensemos... Pensemos... Tenemos poca plata todavía el baño... Me parece que no vamos a poder tenerlo... Ok... ¿Qué está haciendo? Que hace ruido... Ok... Claro, no puedo usar el cuadro... Boxeamos... Hacemos ejercicio... Tan, 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 tan... Bien, 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 bien... Bien... Corremos un poquito... Incómoda porque tiene hambre... Ok... Que vaya a preparar algo para comer... Celeste ha vuelto... Bien, Celeste... Satisfactorio... Bien... Hacer los deberes, Celeste... ¿Qué, qué, qué? Se dio al suelo delante de toda la cafetería... ¡Có bochorno! Bueno, a veces pasa esas cosas... A veces esas cosas pasan... ¿Dónde está? Ok, ok... Está acá... ¿Cuánto le da? ¡Siete horas le dura! ¡Brr! Vamos, vamos, vamos... No pasa nada... No pasa nada... Llegó a trabajar... El señor de la casa... A ver, a ver, a ver... La división solamente va a la computadora... Bien, ya tiene diversión... ¿Eh? ¿Por qué descarta cuadro? Dale... Y... Hacemos un cuadro clásico grande... ¡Vamos! Necesitamos platito para un baño... ¡Vamos! ¡Vamos! Y... Vamos a preparar... Preparar comida... Un pollo saco... Que después lo guardamos... ¡Dale! ¡Uuuh! Está cansado... Podrías hablar mientras cocinas, ¿no? A ver... Ah, sí, está hablando... Está hablando... Bien, 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 bien... Ya casi está el pollo... La niña que se levante... Es hora de comer... Es hora de comer... Servirse una ración... Servirse una ración... Servirse una ración... No, 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 no... Queda dormido... Después dormís... Todo... Todo... Todos comiendo... Bien... ¡Muy bien! ¡Ja! Bien, 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 bien... Sí, sí, sí... Está contento y todo... ¡Vamos! Eso va bien... El hambre ya está... Dormí... Se va arrastrando... Eh... Y la nena... A dormir... ¿A dónde va? ¿A dónde va? Son las 1 de la mañana... A dormir... Ahí estamos... Bueno... Ya casi está... Ya casi está... Ok, arriba... Esperamos a que vaya primero al baño... Él... Y... Arriba... ¿Listo? Bien, 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 bien... Limpiamos todo esto... ¿Cuánto tiempo le queda a eso? ¡Ah! Mmm... En una hora... Vamos a guardarlo... Antes que se eche a perder... Limpiamos... Las clases... ¡Opa! No me di cuenta... No me di cuenta... Necesitamos darnos un baño... Necesitamos usar esto... ¡Vamos! Vaya... 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 Bien... Vos en... Dos horas... Pfff... Y... ¿Cómo estás? Bueno, está bastante bien... Nos vamos a un baño... tururú, 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 tururú y nos vamos a trabajar al sacar el amor sobre su mochila se le denme algo rojo forma de corazón en el que pone me gusta, sin nada más, seguramente sea un chico nuevo que siempre lo esté mirando o esperar a ver qué pasa esperar a ver qué pasa Celeste decide esperar a la hora del almuerzo como no, unos colvidos le hacen gestos y se ríen eh bombón, se burla a alguien, Celeste hace un gurruño, cuando no te dice la tira, partiéndose de la risa de la broma algún día ocurría de verdad, pero se alegra de que no sea hoy, genial Krapa ha detenido a un sospechoso cuando recibe una llamada que le informa de que se está produciendo un robo de queso lunar responder, vamos, vaya si hay un robo hay que responder ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? eeeeh eeeeh dar a entender que su madre es una llama así, 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 eso bueno ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? está mal está le falta diversión, pero está como bugueado eso estoy viendo a ver si salimos volvemos a entrar eh salimos en el menú principal guardar y salir un segundo más bien, vamos a volver a entrar a ver si se desbugueó eso acá oh, capaz que es normal eso, la verdad no, no tengo idea me suena raro que no pueda mejorar la diversión si estás ahí todo el día con la computadora y con tiempo ok, a ver si, 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 ya está, ya está, ok salimos de acá eso, eso, agarro ya algo hecho más fácil volvió podría mejorar como mejorar me está diciendo medianamente bien me dice se hace los deberes todos los días está muerto es el único que labura a ver, si vas a hacer, vas a hacerlo bien vas a dormir y chao tiene que ir a trabajar en 16 horas ok, después volvemos a dormir vení usa la vejiga, vamos usa la vejiga use la vejiga abrimos esto tomamos un narración ¿qué le pasa? ¿eh? abrimos dije ok, ahí está terminó los deberes darse un baño vamos después come usted limpie usted coma el pollo vamos ya está mal ya está mal ya está mal abrir abrir apagar ok, ok, ok ya entendí ya entendí preparar una comida gourmet ñoquis de calabaza roción familiar vamos que ñoquis que ñoquis que ñoquis por favor vamos vamos y esto lo guardamos después esto lo limpiamos esto lo limpiamos esto es más sucio por favor no tiraron la cadena acá tiraron la cadena mejoramos grifos fuertes reemplazamos esto mejoramos grifos fuertes vamos vamos mejoramos bien está tensa bueno pero es la única que mañana no hace un sorullo así que me parece bien me parece bien él ya se puede levantar ella ya se puede levantar y podríamos 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 hacer algo ¿no? un baño estoy pensando necesitamos un baño ¿dónde? que buena pregunta ¿dónde? ok a ver tenemos 6900 nos alcanza para un baño ¿no? me quiero imaginar me quiero imaginar que para un baño un baño básico por favor 3000 3000 4000 5000 5000 5800 y este ya se va carísimo ok uno de estos este es más ese ese y lo vamos a poner a ver primero no veo nada lo vamos a girar me parece bien ponerlo ahí 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 me parece bárbaro a ver a ver a ver tiene la puerta ahí genial el pasillito este pero bueno es lo que hay no está pintado no está pintado la parte de afuera a ver no no está pintada la parte de afuera listo ahora sí y teníamos esta ventana que ya no no sirve para nada ahí la ponemos ahí nos queda algo más hay que mirar bien genial vamos a continuar vamos a continuar ¿qué dice? ajá ajá no voy a ir ahora me van a mandar eso por favor a ver a ver bien bien pasan por ahí eso es lo que ahora que me puse a pensar dije opa y si no pasan por ahí pero vamos a cambiar la cama del lugar a ver vamos a ponerlo así ahí está y tapete ahí ahí queda mejor ¿no? y vamos a hacer una puerta una puertita así acá me parece bien y otra ahí si quiere usar el otro baño está bien me parece bien qué lío de casa ¿no? o sea bueno no importa continuemos a la una a las dos y a las tres bien pasa por el medio me parece bien que no pierdan tiempo dando vueltas bueno de a poquito la casa va mejorando de a poquito vamos teniendo más cosas en el piso de arriba piso de abajo y dentro de 27 minutos tiene que ir a trabajar ¿27 minutos ya? se fue a trabajar se fue a trabajar usted usted que hace durmiendo que hace durmiendo deje de dormir venga acá vender al coleccionista vamos suba suba bien 700 eso lo dibujó tu marido pinte pinte vamos está tensa está tensa está muy tensa yo le di algo tensa hoy ahí vamos a ver a ver cómo quedó ese cuadro vender al coleccionista 200 bien 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 un cuadro clásico grande me parece que no va a salir muy bueno ese pero algo es algo en cuanto vuelve no dice rindiendo normalmente ¿cómo rindiendo normalmente? trabaje duro y usted estudiar mucho bueno si un poquito tarde nivel 6 de pintura bien usted haga los deberes hacer los deberes después duerme si, si tensa usted venda el cuadro a ver cuánto adelantamos un poquito 279 va por la mitad de los deberes vamos ya casi los termina ¿se quedó dormida? piso abajo estos son los deberes ok vamos a hacer así la verdad estudió mucho vamos ¿qué le pasa? ok va a dormir bien apagamos esto vendemos el cuadro coleccionista y vamos a hacer un clásico grande ya subimos ¿no? ¿qué nivel va? tiene unos niveles este muchacho a ver de pintura 9 casi el 10 una perfección maestro ahora ya puede ser mentor de pintura de otro sim bien bien y tenemos 450 bueno vender a coleccionista 355 210 799 ok cuadro de seguridad no sé que es un cuadro de seguridad todavía vamos a trabajar en 4 días genial genial tenemos 5600 vamos podríamos poner una tele acá ¿no? ahí ok que haga esto y lo vendemos y 881 881 y venimos acá vamos a poner una a ver sillóncito uno uno que esté cómodo que valga la pena uno más cómodo a ver comodidad 3 5 5 8 1100 violeta ahí porque es para toda la familia y un super televisor ahí eso bajémoslo un poquito ¿no? porque está muy arriba ahí está bien ¿esto qué es? mueble de televisor viajes a vapor ¿eh? ¿para qué? las 20 3 7 7 7 9